Gael, papi, mira. No te enojes, hijo. Mira, aquí la cámara. Hola, Valeria. Acá tengo cansado. ¿Estás cansada, mamá? Sí. Ay, mi amor. Ya me cepillé. ¿Ya te cepillaste? Sí, papi. Sí. Contate que le diste un regalo a papi, mi amor. Sí, yo quiero pastel. Le diste un regalo a papi. Sí. Envuelto con papel y un dibujito. Sí. Ha pasado como una semana desde la última vez que grabamos. ¿Por qué? Es porque ya hace cumpleaños. Porque ya hace cumpleaños, porque... No, hijo. No, 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 no. Gael. No, papi. Porque este, como ya he dicho, no hay internet. Ya tenemos como tres semanas sin internet. Y qué feo, de veras. Uy, hija. Que teníamos cox. No, me mordaba, Gael. Ay, este niño, hombre. Me mordaba, papi. Espérate, pues. Va, 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 va. Va, tome, tome. Fregando por la chicha, anda, ahí estoy. Que teníamos cox, pero... Ay, este... No me deja ver, no me deja ver. No me deja ver. Teníamos cox, pero... A ver, no me cae en la jeta la cámara. Pero por el último vez que lo tuvimos, el servicio, cada vez que, como a las tres de la tarde, se iba el internet. Ya no teníamos internet. Eso era de todos los días. Y a veces venía tipo seis de la tarde. A veces hasta las nueve de la noche. Y como dos veces, se tardó, creo que más de medianoche. Nos fuimos en internet. Y pues los bichos todos desesperados por sus muñecos. Entonces, vino Julio y lo canceló para activar la del Centro y Link. Eso fue hace tres semanas. Y por una u otra razón, siempre hay una excusa para no venir. O que si vinieron que no estábamos. O que no sé qué cosa está cerrado. Siempre, siempre encuentran una excusa. Y a mi arte de esta situación. De veras. Aunque ahorita les estoy dando internet a estos. Pasándoles internet de mi teléfono al teléfono de los niños. Pero se desesperan. Se desesperan. Porque ellos quieren andar bailando. Quieren ver tele. Y si le pongo internet a la tele, ahí sí ya. Está muy lento. Así que ahorita andan aburridos mis pobres niños. Pero más tarde. Ay, 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 ay. Vamos a ir a comer. Hoy viene la sobrita ya. Vamos a ir a comer por el cumpleaños de Julio. Porque tiene agua. Yo tenía, yo tenía jugo. Tú tenías el jugo. Quiero ver. Vamos a ir a comer. A ver a dónde nos llevan a comer. Yo también yo quiero comer. En vez de llevarlo a nosotros. Yo quiero comer sopa. Sopa. ¿Tienes hambre, mi amor? Sí. Yo te di, comiste y no quisiste. ¿Pero es una sopita? Sí. Porque ahorita tú deberías hacer una sopita. Está sobando. ¿Está sobando? Sí, está sobando. ¿Qué? 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 Ahorita hay unos videos que tienen 12 más? Ya tienen un montón de tips de dios. Entonces no. Hemos estado saliendo por ahí. Ya hay unas vueltas a comer. Pero no he grabado por lo mismo. Para no estar subiendo videos tan feos. Tan feos. Tan viejos. Ya está la melisa dándole, dándole al... Al sorbet. ¿Y a cuál sorbet se está comiendo? ¿El caramelo? Oh, el de caramelo. ¿El caramelo no se congela? Bien raro. Tenemos un sorbete de caramelo ahí. Pero no se congela el caramelo. Yo pensé que sí iba a congelar. Aquí estamos según que poniéndonos bellas para salir a comer. Miren la valeria. Ya dándole y dándole. Dándole y dándole al... Al este... Al pintalabio. Y me arde todo aquí. Todo aquí me arde. Todo por ir hermosa a comer. Y seguramente vamos a entrar a comer en un restaurante. Que la mayoría de los restaurantes cuando adentra todo oscuro ahí. Pero... Voy a ver si me pongo eso. Para transformar. ¿Qué estás buscando, hijo? Yo quiero esa. Pero mira cómo andas. Mira. Ya la cambié. Ya está lista. Ay, mi amor. Ya te manchaste la camisa. Y más te la estoy manchando yo. La voy a tener que... Bueno, la voy a limpiar de todos modos, ¿verdad? Pero... No te toques, mami. No te toques. No toques eso. ¿Qué? Bueno, vamos a seguir nosotros. En el embellecimiento. Ya, mi amor. Vale, ya. ¿Qué es el color? Uh, la, la. Ya vamos, ¿por dónde vamos, mamá? A la fiesta. Se va a divorciar ya. Vamos a comer con papi. Sí. A ver, la melisa. ¿Melisa? Voy a los seis meses con el divorcio. Los ángulos. Aquí va la valeria. Y allá va Gaelito. Y ahorita sí, ya vamos. Ya no, ya no me lo voy a comer luego. No puede ir. Sí, ya, yo, yo, yo. Hola. Hola. Sí, ¿cómo está? ¿Cómo ya está? Sí. Estoy acá toda manchada de la valeria de la pintura. Yo también. Mucha de las labios. En medio me hice mis... Un rechón. No podía poder rebuscar sus ideas. Sí, me quería poner las pestañas allá. No hubo tiempo. ¡Wow! ¡Qué bonitas! ¿Te gusta, mamá? ¿Cómo me ha visto? ¿Qué bonitas? ¿Tienes los ojos? ¡Wow! ¡Ay, pero no me despientes, mami! ¡Qué bonitas para mí! ¡Wow! Me gusta... ¡Este labio! ¿Te gusta? Sí, me gustan los labios. Sí, me gustan los labios. Sí, me gustan los labios. ¡Ay, qué lindo, mi amor! Tengo todas negras y de acuerdo a la valeria. Bueno. Ahorita vamos a comernos unas... ¿Cómo se llaman? La cucaracha. ¡Ay, de mi amor! ¿A comer cucaracha vamos? Sí. Sí. Hola. Hola, ¿cómo están? Deciden... Tiempo de no saludarlos. Deciden, mami. Bueno, ¿cómo es mi cala? Good morning. A comernos unos... Morcajetes. Morcajetes. Sí, sí. ¿Cómo es mi papi? Abuelito, yo voy platicando aquí, ¿va? ¿Cómo es mi papi? Y este, le voy contando lo que nos vamos a ir a comer. Pero como se me olvidó cómo se llama, dice la valeria, a comernos unas cucarachas. ¿Molcajetes, Zamba? Papi. Sí, ¿no? ¿Cómo es mi papi? Morcajetes. Vamos a ir a comer. ¿Cuál es la abuela? ¿Cuál es la abuela? ¿Cuál es la abuela? Se lo da a la abuela. ¿Cuál es la abuela? ¿Cuál es la abuela? ¿Cuál es la abuela? ¿Cuál es la abuela? Vamos a grabar. ¿Cuál es la abuela? ¿Qué son? Bueno, un día, dice. A comernos unas cucarachas cuando miran... Un día, dice Melissa. Cuando miran los camarones, dice cucarachas. Mamá, aún no pega el sol. No, 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 no. Aquí ven. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. y si les va, nos vemos en un ratito nos vemos en un ratito no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ya está botando las ultimas ya ya no me cabe nada mami me vas a botar valeria a esta niña me van a ganar de pinchar siempre a todo bebé ya estuvo aqui que paso? como se burla de mi? el edgar y despues se enoja la gente cuando uno dice algo esta es la gente el edgar se enoja la gente no entiendes si si honestamente quien sabe lo que decir no se nos vayan a botar al rating de la seda aun y como el limón en el τ guay 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 que querias botra y leyeron? si por cierto guay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!